Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en el que pues vamos a platicar un poco acerca del mapa Ustedes me han estado preguntando Pepe que opinas del nuevo mapa de guerra Pues bueno amigos de primera mano en mi propia experiencia el haber jugado la primera guerra en este nuevo mapa amigos Les tengo que decir que estoy un poco decepcionado y un poco sorprendido a la vez Estoy decepcionado porque desgraciadamente Kabam ha puesto algunos nodos que no voy a mencionar obviamente para que la gente no pueda abusar de eso Esperemos nosotros le vamos a mandar un correo a Kabam para ver si puede cambiar algunos nodos Porque sinceramente poniendo a un luchador en especifico en cierto nodo y hay varios en todo el mapa Puede significar el que el enemigo pierda ya sea todo el bonus o tengan que mandar más gente y no limpien todo el mapa O simplemente no puedan pasar y terminen perdiendo por eso Porque pues al final hay ciertos luchadores con habilidades excelentes habilidades muy buenas que amplificadas con el nodo que aparece en el nuevo mapa Se vuelve muy OP o sea literal puede que si haya uno que otro counter para esos nodos con esos luchadores Pero es increíblemente difícil amigos O sea increíblemente difícil Tanto que me recuerda mucho a lo que por lo mucho que se ha quejado la gente en el acto 6.4 Que hay algunos caminos en los que o sea literal tienes que llevar no sé una capitana Marvel para poder pasarte toda esa línea Porque si no la llevas si lo puedes hacer pero vas a gastar un chingo Entonces en resumen amigos este nuevo mapa eso es lo que me tiene decepcionado Sinceramente hay algunos nodos que son demasiado absurdos Que luego luego se nota que Kabam lo único que quiere hacer con esto es ganar más dinero Se está dando cuenta que la gente si le interesa la guerra Entonces le están metiendo más trabas para que sea más difícil y te obliga a gastar más Lo cual la verdad no está chido porque eso ya está fuera de lo competitivo Se volvería más que nada pay to win O sea que si pagas para pasar todo el pinche mapa aunque gastes un chingo Y la otra alianza que dice Ah bueno pues no quiero gastar pero quiero avanzar lo más que se pueda con mi habilidad Y no terminar limpiando vas a terminar perdiendo Casi como las guerras antiguas antiguas las primeras que salieron Que pues se basaba más que nada en el gasto que tú puedas hacer para poder ganar Lo cual la verdad eso es lo que me trae decepcion Lo único que si me gustó es que siento el mapa más fluido amigos El que no haya tantos nodos que linkeen más que nada líneas Solamente los nodos que linkean son los antes de un subjefe Lo veo chido se ve muy bien Me gustó a pesar de que este mapa es un poco más grande En cuestión de 6-7 horas ya teníamos en los 3 grupos Hasta un 80% de exploración en el mapa Sin esforzarnos mucho la verdad Entonces si le metemos más organización Podemos no sé limpiar el mapa de todos los grupos El mismo día que comienza la guerra O sea eso es una gran motivación Y algo que me gustó mucho realmente de este mapa Y acerca de lo de la decepción que tuve amigos Imagínense Estoy muy decepcionado en ese aspecto Y todavía no hemos probado Ni hemos sufrido con el nuevo nodo global O sea Imagínense que tan fuerte está este pedo amigos Porque si sufrimos con el nodo global de villanos Con este nuevo mapa Imagínense con el nuevo nodo global de Stubborn Que Por cierto les voy a mencionar Jackabam lo nerfeó por así decirlo Un poco Antes incluso de que salga en vivo Para poder ser utilizado el nodo O sea Luego luego se dieron cuenta de que Güey estamos pendejos Como vamos a poner un nodo tan difícil Entonces de 3 cargas de indestructible Que puede llegar a ganar el enemigo Con ese nodo global Lo redujeron a una carga nada más Aún así yo creo que ese nodo Como que si está un poco exagerado Pero pues No puedo opinar al 100% de este nodo Hasta que podamos probarlo Esperemos que cuando salga Que ya se pueda utilizar el nodo Los enemigos que nos toquen Nos lo pongan Para que podamos ir practicando Porque Nada más vamos a tener una semana Para practicar Antes De que Comience la nueva temporada 19 Que amigos Por la primera prueba que hicimos Al menos aquí en Kenobi Estamos un poco decepcionados Y pues esperemos Esperemos cambien algo La verdad Como les mencioné Hay muchos nodos en el mapa Que Al parecer Kabam Nada más Hizo un nuevo mapa Y dijo A la chingada Vamos a poner estos nodos No se pusieron a practicar No se pusieron a ver Oye pero este nodo Puede potenciar A niveles estratosféricos A este luchador Que lo pueden convertir En un luchador Casi imposible de bajar O muy Muy Extremadamente difícil De bajar Aún siendo muy hábil O sea Aún siendo un dios en el juego Jugando como todo un crack Te costaría un chingo Entonces Esa es mi opinión amigos Acerca de este nuevo mapa Esperemos Kabam Sinceramente No se Haga algo Porque El hecho de que también Todos los luchadores Tengan bastantísima vida Y pues bueno Te aumentaron el tiempo A 5 minutos Aún así Siempre está ese margen de error Que tú puedes llegar a cometer Prácticamente Todos los nodos En todo este mapa amigos Es como si fueran subjefes O sea Prácticamente todo el mapa Está lleno de subjefes Hablando obviamente A nivel experto Imagínense La dificultad Que tuvo El nuevo mapa amigos Lo cual De eso no me quejo No hay problema Sino que Te inspira A tratar de superar Tus límites Pero Lo que si yo Les recomendaría Aunque dudo que me escuchen De que Por favor Analicen bien Sus nodos Antes de Sacar un nuevo mapa O sacar nuevos nodos Que No sé Tengan un Un beta test O Un test server En el que puedan probarlo O puedan invitar a gente experta En En las guerras Para que puedan Probar los nuevos nodos Porque La verdad Es Nada más MoneyGraph A mi parecer No estoy muy contento Con esto Que se viene Pinta Pinta mal amigos Esperemos Y haya algún cambio Para que No No suceda Lo peor De que Se vaya arruinando Lo más bonito De este juego Al menos Para mi Lo mejor De este juego Son las guerras Y pues Esperemos Si no Esperemos Y Kabam Haga algo al respecto Más de lo que Ya está empezando a hacer Y pues bueno amigos Díganme ustedes Que les pareció Este primer mapa Si están en En nivel experto En nivel Fácil De hecho Lo probé En mi nueva cuenta No lo sentí Difícil la verdad No lo sentí Para nada difícil Yo creo que Con habilidad Si se puede Pero Hablando Del ya El tema experto Si se complica Demasiado Entonces amigos Déjenmelo en los comentarios Que opinan ustedes Los voy a estar leyendo Les voy a estar contestando Y Pues si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y amigos Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Ay amigos Antes de irnos Les quería yo enseñar Este desmadre De lo que está pasando En los foros de Kabam Por si no saben Les voy a dejar El link en la descripción Para que ustedes Puedan dar Puedan dar su opinión Si así lo desean Pero Si va a ser en el foro De inglés Tienen que escribir Obviamente en inglés Después de El anuncio Que hizo el Kabam Que pues prácticamente Iban a cambiar El nodo global De Stubborn Que les mencioné Pues La gente Luego empezó A quejarse Esto lo voy a hacer Rápido Para que ustedes Puedan ver Los luchadores Que pueden llegar A complicarse De hecho aquí Mostraron Un poco Del mapa Antiguo El viejito En el que Era Money Grab O sea literal Era De que si quieres Explorar todo Tienes que gastar Un chingo De dinero Ok Básicamente Toda esta gente Lo que está haciendo Se está quejando De lo que está sucediendo Chavos Porque en realidad Es increíble La falta De preparación Que hicieron En este nuevo mapa Amigos La verdad Todo lo que hicieron Estos Los de Kabam Se ve que no probaron Absolutamente nada Todo esto Lo estoy pasando Rápido amigos Para que ustedes luego Puedan leerlos Si así lo desean Puedan enterarse Un poco más De los luchadores Que están rotos En el mapa Yo no lo voy a mencionar Porque pues obviamente No quiero que Se abuse de ello Pero hay un montón De luchadores Que pueden llegar A ser muy difíciles De bajar Hay mucha gente Que se ha quejado Ahorita les voy a dar Un ejemplo Vean Rondadores nocturnos Moles Que dan hasta 10 15 bajas Y no se los bajan Y no es que sean malos O sea no es que la gente Sea mala Sino que En la forma en que Interactúan Los nodos En el nuevo mapa Es absurda Y vean O sea son Son nodos Que no pueden bajar Y no es que sean No sean muy malos Como les mencioné Amigos Son Como interactúa El nodo Sinceramente Kabam no ha hecho Un buen trabajo Ya vieron que ahorita Pasé como 5 o 6 páginas De gente quejándose Solamente Entonces Tengan eso en cuenta Amigos Si quieren dar su opinión En el foro Pueden hacerlo Traten de Mantener Obviamente Un poco su No quejarse Sino Hacer una Retroalimentación Y Quejarse De una manera sana Para que pues Kabam no los banee O no les Borre su post Y pues si Ahora si amigos Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye